Afortunadamente vamos hacia el abismo Columna de Juan David Escobar Valencia para el diario El Colombiano Sé que mi columna generará muchas críticas, insultos y ataques, pero afortunadamente no me importa No escribo para quedar bien con nadie, ningún político mete el mercado en mi caso, como sucede con muchos periodistas y medios Apuesto que los indignados y los tontos que todavía creen en eso, el optimismo y el pesimismo dirán que soy un promotor de lo segundo Y un antipatriota por no pensar positivamente, pero afortunadamente no me importa Porque ignorar las estupideces es el único capital que he podido construir con el tiempo Pero si de verdad saben leer y tienen más de dos neuronas haciendo sinapsis, entenderán que, por el contrario Lo que diré tiene el propósito que finalmente todo sea mejor Así resulte difícil de tragar Desde hace meses me preguntan que, como veo la cosa Y si antes decía con dolor y rabia que mal, desde hace unas semanas todo cambió Como desafortunadamente no estaba equivocado pensando desde antes de posesionarse el nuevo gobierno Queríamos rumbo al colapso, ahora estoy convencido que es lo mejor y lo único que debe pasar Pensando en el futuro medio y largo de Colombia necesitamos que el futuro cercano sea calamitoso Y afortunadamente este gobierno lo conseguirá Veo a muchos colegas, amigos y columnistas intentando con argumentos nacidos de la experiencia y la inteligencia Convencer a una tribu de vengativos ideologizados que sus maravillas propuestas están equivocadas Como si ellos realmente pudieran y especialmente quisieran entender y oír verdaderas razones y argumentos No sigan perdiendo el tiempo intentando por la vía de la razón convencer a quienes actúan por fracasadas consignas ideológicas alejadas de la realidad No sigan ladrándole a la luna Estamos en camino de una dictadura que hará retroceder a este país todo lo que había alcanzado 70 años de esfuerzos y sacrificios Si los irresponsables que votaron por el nuevo gobierno y los que se abstuvieron porque decían que no eran ni lo uno ni lo otro No comen M, entre comillas, no entenderán que cometieron un error Las consecuencias son más elocuentes que los argumentos Si resulte doloroso hay que dejar que el país se acerque al abismo que lo están llevando Seguir argumentando es inútil Lo mejor que hay que hacer es ayudarles a los inectos que ahora mandan a que las cosas colapsen Dejen de hacer oposición constructiva proponiendo cosas para que el gobierno no se equivoque tanto No, hay que ayudarle y además visibilizar y ampliar sus errores Si no es absolutamente necesario no invierta más en Colombia No genere más empleos No gaste si no lo estrictamente necesario No salga a comer No hay propinas Gaste fuera del país Deje que las cosas sigan su curso a ver si los ingenuos o cómplices que votaron por el nuevo gobierno Entienden las estupidas que cometieron y deciden que hay que volver a empezar Pero borrando definitivamente del tablero la fracasada opción del progresismo y el socialismo del siglo XXI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!